¡Suscríbete al canal! A mí no puedes engañar, Besandor. Las cartas no mienten. Hay muchas las lágrimas que derramas por culpa de ese amor precioso. Estoy segura de que ya adentro tienes una mujer. Con su pose de límite inocente se traen locos a todos. O se alivia o se larga. Juro que no. Mira lo que sea, dímelo ya. Ya no quieres saber nada de mí, ¿verdad? Estoy decidida a enfrentar mi situación. Gracias a Dios tengo una profesión y... Y yo sé que puedo sacar a mi hijo adelante. ¿Será porque no me gusta la tapita? ¡Y tú te vas a arrepentir y te voy a matar! ¡Solo usas a las mujeres a tu conveniencia! Leonardo intentó violarme. Discutimos. Me defendí como pude. Mire, antes de que el joven Danilo fuera su esposo, ya él se había casado conmigo. Si yo no tuviera corazón ya estarías ahorita en la cárcel. La señora Virginia es tan buena que me ha dado el lugar que me corresponde. Todavía no sé por qué se casó contigo. Pero además, ese no es el matrimonio que vale. ¡El que vale es el mío! ¡Cállate! Te quiero mucho porque eres mi esposo. Eres el primer hombre de mi vida y el único. Tú no vuelves a salir de esta casa, ¿me oíste? Y menos para andar con esa bola de vagos. No sé.